Miguel Váquez Marinera Cuando el rocio se va, Miguel Váquez Marinera Cuando el rocio se va, cuando el rocio se va Cambia los cabos y redes por Marisma y Pina Cambia los cabos y redes por Marisma y Pina Así le canta a Miguel Váquez Marinera y Paredina Cuando el rojo se va, cuando el viento Quiere madre del rocio, mi humilidad y mi aliento El sin pecado es el guía que alumbra mi pensamiento Que alumbra mi pensamiento, el sin pecado es el guía Que alumbra mi pensamiento, el sin pecado es el guía Que alumbra mi pensamiento Que alumbra mi pensamiento, como al mar y no la calma Después de unos fuertes vientos Así le canta a Miguel Váquez Marinera y Paredina Con pojados por los vientos Que alumbra mi pensamiento, el padre del rocio, mi humilidad y el aliento Navegando entre corriente va mi hermandad peregrina Va mi hermandad peregrina Navegando entre corriente Va mi hermandad peregrina Navegando entre corriente Va mi hermandad peregrina Va mi hermandad peregrina Con amarras celestiales Al puerto de la Rocina Así le canta a Miguel Váquez Marinera y Paredina Con pojados por los vientos Que el padre del rocio, mi humilidad y el aliento Y así llegamos hasta ti Surcando mar y mar y río Surcando mar y mar y río Y así llegamos hasta ti, surcando mar y me río Surcando mar y me río, llenos de fe y esperanza, por ver tu cara rocío Llenos de fe y esperanza, por ver tu cara rocío Así le canta mi hueva, marinera y peregrina, como a los cuatro vientos Y eres madre del rocío, mi cumpliría y el don Mi hueva que es marinera, cuando el rocío se va Cuando el rocío se va, mi hueva que es marinera Cuando el rocío se va, mi hueva que es marinera Cuando el rocío se va Cuando el rocío se va, cambia los cabos y redes Por marima y pina, cambia los cabos y redes Por marima y pina Así le canta mi hueva, marinera y peregrina, como a los cuatro vientos Y eres madre del rocío, mi cumpliría y el don El sin pecado es el guía que alumbra mi pensamiento Que alumbra mi pensamiento El sin pecado es el guía que alumbra mi pensamiento El sin pecado es el guía que alumbra mi pensamiento Que alumbra mi pensamiento Como al mar y no la calma, después de unos fuertes vientos Así le canta mi hueva, marinera y peregrina, como a los cuatro vientos Y eres madre del rocío, mi cumpliría y el don Y eres madre del rocío, mi cumpliría y el don